Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Profesionales de las Uñas, amigos de FN Nails. Hoy nos encontramos con dos grandes amigos míos, a los que les tengo muchísimo cariño. Antes que nada, quisiera platicarles acerca de FN Fashionable Nails. Es una marca que tiene más de 15 años en el mercado y creo que parte del éxito de la constancia, además de la gran calidad que tiene, es que han sido constantes. FN Nails han sido una marca que siempre ha confiado en el medio y ha confiado también en todas las mujeres y también familias que esperan encontrar dentro de FN Fashionable Nails una forma, un estilo de vida diferente. Les voy a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Para FN Nails no es raro, ya lo sé, pero se los voy a presentar. Tenemos a la maestra Eli Navarro. ¡Bravo! Muchas gracias. Y tenemos a Rubén Di María Barrón. ¡Bravo! Ellos son parte del equipo de FN Fashionable Nails. Son personas súper profesionales. Tienen toda la experiencia para realizar este tipo de videos. Les comento, hoy estamos, como en otras ocasiones, en dos fanpages, en Profesionales de las Uñas y en FN Nails. Hola amigos de FN Nails, gracias por estar con nosotros también. Y yo los voy a dejar con ellos, porque ellos no necesitan una conductora más. Ellos solamente saben cuál es su trabajo, tienen ya muchos años de experiencia. Antes de irme, sí quisiera que nos hablaran ellos un poquito acerca de quiénes son rápidamente. Eli, platíquenle por favor a la gente de Profesionales de las Uñas, que yo sé que muchos ya la conocen. ¿Quién es Eli Navarro? Bueno, Eli Navarro es una persona que ya hace mucho tiempo empezó con este maravilloso arte de las uñas. Pues al estar buscando material de buena calidad nunca lo encontré. Y decidí irme a conseguir materiales de excelencia y calidad, lo logré. Y es por eso que, junto con el licenciado de Arriola, lanzamos FN Nails, que para mí es una marca de excelente calidad. Una marca que, de verdad, me quedo corta al decirles todo lo que pueden hacer con ella. Una marca a un precio justo, una marca con una calidad en cuanto a material, en cuanto a color, en cuanto a texturas. En lo que ustedes quieran, en calidad, FN lo tiene. Simplemente, FN es una alternativa de éxito para sus negocios. Ok, muchas gracias. Mira qué bonito lo dijo Eli, Navarro. Sí te quedaste muy corta, Eli, porque te tengo que contar algo. Pero, fíjate que, yo sé que la marca tiene 15 años, FN en él tiene en México 15 años. Pero lo más importante es que es una marca mexicana desarrollada justamente por una mujer emprendedora, pero que además le gusta este maravilloso arte de las uñas. Y que en algún momento ya habíamos estado nosotros en Profesionales de las Uñas. Así es. Acá es Profesionales, ¿verdad? Sí, aquí. Ok. Ya habíamos estado en Profesionales de las Uñas. Y yo recuerdo, hace muchos años, yo llevo 20 años dedicándome a esto. Así es. Y cuando yo compraba la revista, y Eli Navarro salía con sus cápsulas de Cuidado para las Uñas, el uso de los acrílicos, así. Tenía como una página impresionante, ¿no? Y entonces yo decía, ¡guau! Con Eli Navarro. Yo, un día dije, yo voy a trabajar con Eli Navarro. Y hoy, Eli acaba. Así es de que, ¿verdad? ¿Todos los dueños se cumplen? Sí, se cumplen. Sí, se cumplen. Realmente, creo que ellos son el ejemplo de eso, de una profesional que estaba buscando un producto que cubría las necesidades del medio. Sobre todo, algo muy importante. Sabemos que trabajamos con químicos. Hay que ser responsables con lo que vendemos. Al rato ellos les van a platicar. Y bueno, Rubén, platícanos rápidamente cómo ha sido tu carrera dentro de la zona. Bueno, ha sido maravillosa. O sea, yo llevo 20 años dedicándome a esto. Y la verdad es que, bueno, he visto que con el paso del tiempo, las tendencias, las técnicas de aplicación y sobre todo los productos han ido cambiando. Sin embargo, desde que yo conozco FMNX, que ha sido un acercamiento maravilloso y ha sido una marca que a mí me ha convencido a nivel profesional porque su aroma siempre ha sido muy cuidadoso y muy bondadoso con las vías respiratorias, pero la calidad del producto, pero el secado. Este, hoy, hoy tenemos obviamente toda una extensión de gamas de producto como nuestra línea de acrílico, pero nuestra línea de acetonas, pero nuestra línea de esmaltes que son libres de agentes cancerígenos, pero también tenemos toda una gama de artículos que se requieren para la elaboración de las líneas. Entonces, la verdad es que yo me siento cobijado por la marca. Hoy soy orgullosamente la imagen también, una de las imágenes de la marca, por lo que me encanta ir a donde quiera que nos inviten para hacerlos en vivos y la verdad es que ha sido maravilloso. Entonces, además, tengo una mentora extraordinaria. O sea, ¿qué más puedo pedir? La verdad es que yo me siento contentísimo de estar el día de hoy aquí presentando esto para profesionales de las uñas. Mi nombre es Rubén María Barrón y yo soy máster aplicador de la marca FN Fashionable Dance. Así es de que, hola a todos también nuestros seguidores de la página de FN Days. Que ya los conocen, obviamente. Ya los conocen. No son extraños. No es que me esté olvidando de ustedes, pero el día de hoy también es importante que hoy nos conozca toda la gente que se conecta a profesionales de las uñas. La comunidad de los profesionales de las uñas. Bueno, pues yo aquí sobro ya. Me voy a ir. Los dejo con los especialistas y hasta pronto. Pues ahora sí, empezamos el invernadero. Como que nos faltó nuestra presentación. Me siento incompleto. Algo nos faltó, amigo. Algo, algo me siento incompleto. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por irse conectando. Primero que nada, bueno, les queremos comentar que FN Days tiene un centro de distribución que es su centro matriz ubicado en la Colonia del Valle, en Providencia número 900, donde ustedes van a poder encontrar todos nuestros productos, pero también van a poder encontrar todo, 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 todo lo que requieran para su capacitación profesional en cuanto a la aplicación de las uñas. ¿Ok? Tenemos otro punto bien importante en el oriente de la Ciudad de México, que es Ciudad Nezahualcóyotl, en Pájaro Azul número 242. Y ahí van a encontrar un lugar donde se pueden, aparte de ir a hacer el servicio, pueden encontrar todos los productos de FN Days, pero también van a encontrar sus cursos de educación o de capacitación para la aplicación de uñas acrílicas. Es bien importante, les quería comentar, no quiero dejar pasar la oportunidad de este medio tan importante que es Profesionales de las Uñas, pero les quiero recordar nuestra triple W. Contamos con la página triple W punto esmaltesfnnales.com.mx. Los teléfonos de nuestras sucursales los vamos a dar ahorita y también vamos a dar un número de WhatsApp para cualquier duda o compra de material que ustedes requieran en este momento. ¿Vale? Así es de que, ahora sí creo que iniciamos ya. Sí, iniciamos. ¿Y qué nos tienes preparado el día de hoy? Pues vamos a trabajar el acrílico, la preparación, porque nos han preguntado mucho, fíjate, tienen dudas, no sé por qué no les queda claro, entre un primer bond, un primer ácido, entonces vamos a recordarles los preparativos y todo para hacerlo bien. Entonces vamos a hacer un poquito de movimiento para que lo podamos checar y nuestro modelo se pueda acercar. Ok, acá estamos. Gracias a toda la gente que se está conectando, es momento de que empiecen a compartir y empiecen a pasar la voz de que ya estamos en vivo con nuestros videos educativos. Y el día de hoy, en profesionales de las uñas, en FN Nails ya lo habíamos hecho, pero para profesionales de las uñas, les queremos hacer el lanzamiento oficial de nuestra nueva gama de esmalte de tres pasos. Nuestra gama Flowers que está diseñada para aplicarse con base coat, top coat y nuestros 24 tonos, 25 tonos maravillosos, con nombres de flores, porque justamente por eso nuestra gama se llama gama Flowers. Y pues bueno, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, nuestra técnica de 21 días de tres pasos. Así es, muy bien. Bueno, vamos a iniciar desde lo que es los principios básicos. Los principios básicos, para que les quede claro, chicas, porque ha generado mucha duda. Entendemos que hay mucha chica o muchas seguidoras que son principiantes totalmente, entonces, pues vamos a hacerlo como si fuera una clasecita, como las que damos aquí en la escuela, ¿no? Sí, 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 muy puntual, Eli. Así es. Lo primero que tenemos que checar es siempre la condición de las uñas. Uñas, recuerden que si se topan con unas uñas demasiado fragilizadas, no debemos de trabajarle uñas acrílicas. Una alternativa, si es que le llegara a urgir mucho a tu clienta, sería la técnica de poligel. Poligel, sí, es una técnica mucho más suave, más suave, menos agresiva que el acrílico. No es que sea agresivo, pero sí pesa menos. Y obviamente el cuidado para tu uña natural es mucho más indicado en esta técnica, ¿no? Claro, ahora sí, vamos a limar la uña natural siempre, recuerden, de forma descendente. ¿Por qué? Porque si cerruchamos haciendo esto, vamos a levantar escamas de la uña, entonces no debe de ser así. Siempre es importante que la uña esté casi al ras, ¿para qué? Para que no se vea fea por debajo del acrílico. Lo que estoy haciendo a continuación es aplicar removedor de cutícula. Lo pueden hacer en seco, sí, pero cuando son principiantes, yo las he visto que tantito me descuido y le están raspi, 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 raspi. Entonces, mira mis, ¿cómo le sale? No, es que no es, esa no es cutícula ni perigium, le están raspando la uña. Entonces, me he dado cuenta en algunas escuelitas que luego visitamos, que es el error que cometen las niñas, que por querer quitar el perigium bien, raspan lo que es la queratina de la uña, la escama de la uña y la están maltratando. Lo que tiene este removedor es que contiene colágeno hidrolizado, no contiene sosa cáustica y lo único que hace, la única función que hace es de reblandecer perfectamente bien lo que es la queratina de la uña para que suavice el perigium y lo puedas tú quitar fácilmente. Bueno, entonces, limpiamos y con la ayuda del bisturí vamos a hacer suavemente, suavemente la contracción de la uña, ¿ok? Y eso es todo, no necesitan hacer más. Ahora, fíjate, algo bien importante, Eli, que me encantaría que les mencionaras, yo sé que en profesionales de las uñas... Aquí se las pongo, miren, esto es el perigium, chicas. ¿Ya vieron? Sí, se ve clarísimo. Esto es el perigium, no tienen que estarle raspando más la uña a la clienta porque, pues obviamente desde ahí ya se la están fragilizando. Lo que quería ahondar en este tema, Eli, es que justamente cuando trabajemos con este tipo de herramientas que son bisturíes especializados para la cutícula, evitemos sacarle filo, Eli, porque trabajar con eso y con un cuchillo es exactamente lo mismo. Sí, a ver, te comento, lo que pasa es que a veces vienen demasiado gruesos también y no, no es posible, pero sí, no. La idea es solamente... Exactamente. La idea es que no corten. Que queden delgaditos, pero que no corten, ¿ok? Sí, claro. Bueno, ahora, vamos a hacer porosa la uña. Acuérdense que lo ideal es un granaje 120-120 y esto lo vamos a hacer de forma descendente ¿Para qué? Para no lastimar, para no estar adelgazando la uña demasiado. Esto lo hacemos muy suave y de manera descendente. Simplemente se trata de abrir canales de adherencia, no raspar, porque hemos encontrado gente... Los videos en internet, el y donde agarra una lima y hacen esto, ¡pum, atras! Hacia arriba, entonces no saben cómo le maltratan a la uña terriblemente. Totalmente. Bueno, sacudimos y vamos a desinfectar. Es importante siempre que desinfecten las uñas, porque no es posible trabajar con las uñas sucias, ¿ok? Siempre es importante desinfectar. Desinfectamos y ya que tenemos desinfectada nuestra uña, ahora sí procedemos a la aplicación del primer. En este caso, como vamos a utilizar acrílico, yo no voy a utilizar bond, voy a utilizar un balanceador de pH o un primer ácido. ¿Ok? Entonces, recuerden que el primer ácido se utiliza en las técnicas acrílicas, por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado de que el primer ácido no toque cutículas. Y sobre todo si traen por ahí una hirita, ¡uy! Bueno, el propósito del primer no es otro más que nivelar la acidez, ¿no? Así es. De plato unguial, justo con el producto que vamos a anclar, ¿no? Así es, sí, nivelar los pHs para que no se rechace y no haya desprendimiento. Ok. Ok, vamos a utilizar Cover Pink. El Cover Pink es un polvo que te cubre de rosa lo que es la uña y esto hace que se vea la uña muy natural. ¿Ok? Yo les sugiero que cuando estén trabajando, utilicen cuadritos para estar limpiando ahí su monómero y nunca ensucien su campo. Porque hay chicas que tienen la costumbre de limpiar el pincel sobre el campo y eso hace que estén inhalando el monómero sobre todo el tiempo de aplicación. Entonces, no lo hagan. Traten de trabajar sobre, o limpiar el pincel sobre un campo aparte y cuando ustedes terminen lo tiran y ya no están inhalando. Digo, y además también es evitar el desperdicio de materiales. Claro. Y que bueno, definitivamente. Otra cosa, ahorita que me acordé, me traen luego servituallas de cocina. No, 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 nada que ver. Son súper absorbentes y eso. Eso te va a generar un gran desperdicio de producto. Claro, no me traigan servituallas de cocina, eso gasta mucho material, chicas. Bueno, vamos a colocar un molde porque vamos a hacer nuestras uñas y vamos a colocarlo aquí. Fíjense bien, si yo veo que mi molde no me cubre bien las zonas de anclaje que son estas, ¿sí las ven? Sí. Vean cómo queda, este, demasiado abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una tijerita y lo que hacemos es cortar un poquito más, ahí sí se ve. Ahí me dicen si se ve. Ah, sí. Bueno, vamos a cortar un poquito más profundo para que pueda entrar bien el dedo y cubra bien las zonas de anclaje. Ahí está. Ah, mira, ese es un muy buen tip, Eli, porque si no luego están sufriendo y se les empieza a escurrir por los espacios abiertos del acrílico. Sí, o las zonas de anclaje quedan muy fragilizadas. Claro, sí. Entonces no es lo ideal, ¿ok? Bueno, ya que checamos que nuestro molde nos cubre bien las zonas de anclaje, entonces ahora sí vamos a proceder a aplicar nuestro acrílico. Voy a tomar mi pincel, lo humedezco en el monómero, tomamos una perla y lo voy a colocar aquí, justo en la zona de unión. Y con la ayuda de mi pincel voy a empezar a extender hacia los lados, de lado a lado para irme a largo, a largo y al ancho deseado, ¿ok? Ahora, mientras tú estás aplicando justamente esta primer perla que nos va a ayudar a anclar la uña natural con la forma de escultural, les quiero recordar que nosotros estamos en nuestra página de Facebook como FN Nails y también tenemos un canal de YouTube donde nosotros estamos subiendo constantemente cápsulas informativas o educativas para que puedan checar también la información que subimos acerca justo de los acrílicos de construcción, pero de los pinceles, pero de los monómeros, la diferencia entre los tipos de primer y el tipo de diagnóstico que podemos hacer en las uñas. En YouTube estamos como FN Nails Oficial 2018, así que se lo quería compartir a toda la gente de profesionales de las uñas también que nos están viendo en este momento. Ok, ya que con la primera perla viste el ancho y el largo deseado, ahora sí, con la siguiente perla vamos a cubrir lo que son las áreas de cutícula y la perdemos. A la punta. Con esto estamos trabajando en dos perlas y de manera rápida. ¿Ya vieron? De esta manera. Y esta es una técnica sencillita, ¿no, Nelly? Es una técnica rápida de hacer una uña escultural. Así es. Y ya que terminamos aquí, vamos a dejar que empiece a polimerizar para que empecemos a marcar lo que es nuestro punto C. Ok. Miren, cuando ustedes sientan que el acrílico ya se empieza como a calentar, significa que ya se están formando las cadenas polipéptidas, o sea, ya se está endureciendo el acrílico, significa se está polimerizando. Ese es el momento justo en el que tú puedes meter la pinza para marcar inmediatamente lo que es punto C, ¿ok? Ok. De esta manera tú vas a marcar punto C para que las uñas, aunque las hagas muy delgadas, van a tener una resistencia magnífica. Significa, ¿ok? Ahora, ¿esa técnica cómo se le llama, Eli, para toda la gente que va iniciando en esta carrera de las uñas? ¿Cómo se le llama? Se le llama punto C. Cuando queda la sonrisa, la curvatura de la uña bien marcada, se llama curvatura C. Pero justo esto que estamos haciendo se llama pinching, ¿no? Estamos haciendo pinching, ¿no? Ajá. A esto que estamos haciendo con la pinza se le conoce como pinching. Se trata de presionar los dos encastres para que de ahí se marque lo que es la curvatura C. Te voy a marcar, aquí tengo un lapicito y ahorita les marco dónde serían los encastres. Justamente, exactamente. Los encastres son aquí. Ok. Justamente donde se nos llega a romper la uña. Constantemente, ¿no? Y justo esto del pinching es lo que va a permitir hacer unas uñas muy finitas. Así es. Muy delgadas, pero muy resistentes, ¿no? Así es. Ya que está listo, ahora sí vamos a proceder a limar. Para esto, pues ya podemos utilizar una lima 80-80 con la que vamos a trabajar, ¿ok? Ok. Recuerden que primero limamos lo que son los faldones o encastres de forma totalmente recta. Aquí abajo. Y voy a empezar a aventar todo mi acrílico de la punta hacia el centro. Empezamos a trabajar contornos y aventando el acrílico hacia adentro. De esta manera, vamos a trabajar de una forma armonizada para darle una buena estructura a nuestra uña. Bueno, pues ya tenemos muchísima gente conectada, Eli, les recordamos. En nuestra página de FNNL, ya saben que mi nombre es Rubén, Rubén María, yo soy maestro aplicador y estoy con Eli Navarro, la creadora de la marca de FNNL, pero estamos también transmitiendo desde la página de Profesionales de las Uñas. Muchísimas gracias por conectarse a todas. Veo por aquí a muchísima gente como Janet Brito que nos pregunta acerca del removedor de cutícula, Eli. Sí, justamente yo creo que es información importantísima y le vamos a mandar el precio del removedor de cutícula a Janet Brito. Sí, Janet, con gusto te lo mandamos, hermosa. Ali Ramírez, Eliana Sique. Ay, Eliana Sánchez, ¿cómo estás? Un saludo. Ya hay mucha gente conectada desde nuestra página de FNNL, pero también en Profesionales de las Uñas. Te mandan muchos saludos. Muchas gracias a todas, chicas. Lo que estamos haciendo es una aplicación de una uña escultural con un polvo, un cover pink, que nosotros le llamamos cover pink. Es un producto que tiene ya un color determinado en rosa y que no es necesario. Un punto bien importante es que este producto tiene tan buena resistencia que no requieres cubrirlo con acrílico. Ah, no, 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 no necesitas, no necesitas cubrirlo ya que no se ensucia, no queda poroso, no se ensucia, no se amarillenta. Y por sí solo tiene la resistencia que requiere para durar las uñas entre 15 y 21 días, ¿no? Así es, sí, aunque las dejes delgaditas. Acuérdate que no necesitas dejarlas tan gruesas. Vamos a pulir con la lima así en 100. Nos pregunta Marisol Gil, ¿qué marca somos? Les recuerdo que somos CFN Nails. Ya hemos estado trabajando también con profesionales de las uñas hace algunos talleres. Hoy estamos de vuelta nuevamente con nuestra creadora, Eli Navarro. Y se nos preguntan también acerca del tipo de producto que estamos manejando. Bueno, es Cover Pink y es una mezcla de acrílico con color, ¿no? Así es. Me recuerdo, orgullosamente fui una de las pioneras, creo que fui la revista número 9. Te digo, Eli, que yo te seguía, yo compraba mi revista, muy contento. Y sí, ahora las vemos y me da mucho gusto porque pues sí crecimos mucho junto con ellos y la verdad, pues nos apoyaron siempre profesionales de las uñas. Sí, un canal de comunicación acerca de temas de marcas que se dedican a esto y por eso nosotros estuvimos ahí un buen tiempo colaborando para profesionales de las uñas, dado que es el mejor medio de distribución de información profesional, ¿no? Sí, sí, sigan a profesionales de las uñas, niñas, para que estén siempre informados de lo más actual ya que siempre tienen diferentes invitados. Ok, terminamos de pulir. Ya que terminamos de pulir, ahora sí, vamos a tomar con la ayuda de una toallita y nuestro antiséptico. Vamos a cepillar para quitar el excedente de polvo Una toallita para limpiar todos los residuos de polvo que pudieran llegar a quedar ¿Por qué es importante esto, chicas? Porque cuando ustedes no limpian, quedan residuos de polvo y arrastran y van contaminando sus geles Luego me dicen, Miss, ya está bien granosito mi gel Porque no limpian perfectamente bien la uña antes de aplicarlo Y obviamente van arrastrando residuos de ese polvito y pues se les va contaminando Ok, pues vean como fue rapidísimo hacer una uña escultural Una uña escultural con nuestro Cover Pink marca FN Nails Y en este momento lo que vamos a hacer va a ser la aplicación de nuestro esmalte de 21 días Bueno, vamos a presentarlo como se debe, Eli Porque justamente, tú dime por dónde lo vemos por ahí Por aquí, a ver, me dicen si ahí se ve En esta camarita, ahí se ve, perfecto Más abajo, más abajo, más abajo Ahí estamos, perfecto Ok, esta es nuestra gama Flowers de FN Nails Que es nuestro esmalte de tres pasos que tiene 25 maravillosos tonos Son tonos muy, muy, muy padres, muy vendibles Son tonos que todas, todas, todas las manicuristas y todas las aplicadoras requieren tener Ahorita lo vamos a poner para, este, para, ahí estamos justamente en FN Nails también Pero esta es nuestra gama Flowers Tenemos un paquete especial justamente por lanzamiento Que es importante que todo mundo sepa que vamos a tener una promoción La vamos a decir ahorita para que puedan aprovechar y nos manden su, su nombre Y a la gente que le interese Pero esta es nuestra gama Flowers Es un esmalte de 21 días, Eli Que tiene como propósito, obviamente, hacer que el esmalte dure perfecto Y que no se te bote Que se aplica con base Así es Es un gel de tres pasos Se requiere aplicar de la base Dos capas de color y una de optimizar el brillo Que es el Shiner Special, ¿no? Shiner Special, así es Muy bien Ok, chicas, ya que terminamos, ya que limpiaron Les voy a dar un tip que a mí me dieron dos maestros españoles muy, muy buenos Que son, este, Cristóbal Y, este, fíjense bien, aquí con el bisturio Cuando tú sellas, a veces queda uñita natural De tan bien que sellas, puede ser posible que te quede uña natural Si tú te vas directo con el color Esta uña natural puede ser que por naturaleza propia Empiece a acidificar y rechace ese gel Para que esto no les suceda, les paso el siguiente tip Jocelyn, Jocelyn Nicole, pon atención en esto Porque nos preguntaba ¿Qué y cómo era la mejor técnica para sellar? Ok, vamos a aplicar primer bond solamente en los contornos Para que, para que esa uñita natural que quedó aquí Cuando reciba el gel, no lo bote No lo repena O sea, estás como que preparándola nuevamente a la uñita Para que no rechace el gel Otra, otra cosa muy importante es, recuerden, no subirse a la piel Porque si también, tú al momento de aplicar Subes a la piel, dejas una especie de triángulo Que cuando crece la uña Ajá, entra aire y se te empieza a botar O simplemente cuando crece la uña Esto queda levantado Y eso hace que se atoren el cabello Y pues la clienta se desespere Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer Vamos a, este, tomar en nuestro tono número 6 Nuestro tono número 6 que se llama lirio Lirio Y vamos a aplicar Lo voy a hacer en un tono oscuro Para que lo chequen bien Sí, porque si uso claritos Luego me dicen que no se nota Fíjense bien Vamos a tomar Vean cómo la brocha de nuestros productos de enamel Son planas Igual que las brochas de Just One Es la nueva tecnología La brocha italiana, brocha plana La cual se expande Vean cómo se hace como un abaniquito ¿Ya vieron? Y poco a poco vamos a subir A casi Tocando la cutícula Y de ahí deslizo Hacia abajo Para cubrir Lo mejor posible Sin montarnos a cutícula En dado caso de que te toques cutícula Pues podemos retirarlo con la ayuda de nuestro pincel plano Ya sea Con un poquito de acetona Ahí se alcanza a apreciar Sí Perfectamente Lo limpiamos un poquito Para que no quede montado a la piel No se preocupen si se montan Para todo tiene solución Lo importante aquí es que no lo dejen montado O también lo pueden limpiar Con su bisturí Aquí la cuestión es esta Que no dejen montado el gel sobre la piel Para que no se les bote ¿Ok? Vamos a meter a la lámpara por 30 segundos La primera capa es de 30 segundos Les recuerdo Este sistema de enamel lleva una base Pero como estoy aplicando acrílico La ventaja es que no se ocupa la base después del acrílico El mismo acrílico te sirve como base Ok Esto hace que agilices más el tiempo de aplicación en el salón ¿Ok? Solamente si vas a trabajar sobre uña natural Ahí sí puedes Le debes más bien aplicar la base Vamos entonces a Aplicar nuestra segunda capa Aplicar la segunda capa Pero fíjate En esta nueva gama Flowers Me encanta que nosotros FNNL Sigue manteniendo la promesa de una buena pigmentación Así es Para que podamos hacer capas finas Con coberturas de color excelentes ¿No Eli? Claro Sí, cuidamos mucho esto de la pigmentación Porque hay colores de niñas que me traen otros productos Y me dicen Es que le tengo que dar 3 o hasta 4 capas Si hay uno que otro color por ahí Que tal vez requiera 3 capas Pero porque son colores en específico Muy tenues Muy tenues Que así es la naturaleza de ese smalte Así es Pero la mayoría de los 25 o tal vez 24 no necesitan 3 capas 3 capas Bueno es que realmente hay uno que es como muy natural Y pues obviamente Sí, claro Ahora por ejemplo aquí Si yo quiero que me quede súper intenso el color Le puedo dar una capa más Recuerden que son capas delgadas Miren No pasa nada Si le dan 3 capas Ahí está Vamos a meter a la lámpara 30 segundos Ok, nos pregunta esta Melodiana RB ¿Cuántos colores cuenta la gama? 25 colores 25 maravillosos tonos Mira, aquí está en el rosa Paola Rodríguez nos dice que la lámpara ¿Qué es lo que hace? Bueno, la lámpara Foto endurece el gel Ok Y justamente esto es lo que va a permitir Que se seque el producto para que te dure 21 días sobre la uña postiza O sobre la uña natural Así es Y vamos a aplicar un producto que yo amo A las de profesionales de las uñas Que no lo conozcan Se llama Shiner Special Es un gel finalizador Un top finalizador Maravilloso Es un consentido de vida Toda la vida Que queda hermoso Te quedan súper brillosas las uñas Te seca en un minuto No deja capa de inhibición Y la verdad El brillo Que deja ahorita Te lo va a dejar Durante el tiempo De retoque De la suerte De aquella que venga la clienta A retocarse Ese producto Viene brilloso Entonces La ventaja que tiene también Es que como no deja capa de inhibición Inmediatamente se puede ir La clienta A su exfoliación Sin que tengas que utilizar Ningún limpiador Ningún eliminador De capa de inhibición A lo que tenga que hacer la clienta Si tiene prisa No la entretenemos Vanesa nos pregunta Que si En uña Quiero entender Que justo lo que estás haciendo Vanesa pregunta Que cuando aplicas el gel Sobre uña postiza Se requiere base No No se requiere base Dado que el acrílico Tiene como la misma acidez Que el producto Por lo que te va a garantizar 21 días de su aplicación Así es Acuérdense que La base En este caso Es el acrílico La uña de acrílica Que aplicamos Ok Ok Ahora vamos a diseñar algo No Ajá Vamos a diseñar Y para ello Vamos a utilizar Dos colores Vamos a utilizar Blanco Bueno vamos a hacer tres Aquí están Los que vamos a utilizar Ok Para que los Vayan Perfecto Viendo Y vamos a utilizar También el cinco Ok Fíjense bien Ahí si se ve No me estoy saliendo De cuadro Ni de foco Ni de nada Ustedes díganme Porque luego Acá no les estorbo No los olvido chicos No no bueno Es que Es importante Que les recordemos A la gente Que se sigue conectando Que estamos transmitiendo Desde dos fan page Una que es Profesionales De las uñas Y otra que es Nuestra casa FN Nails Obviamente Por eso es importante Que si de repente Nos ven un poco Como contrariados Es por la Por las dos redes Que estamos Este transmitiendo Ok Vamos a tomar Directo De una base O un soporte El color Deseado Y vamos a empezar A diseñar Ok Fíjense bien Así directo Como va El color Háganme señas Si se ve Si me estoy Saliendo Si no estoy Este A cuadro Porque yo Aquí estoy Mira En lo que Estás diseñando Justamente Nos está preguntando Flor Campo Y también Melodiana R.L. Que cuánto Cuestan Ahorita Les vamos a dar El costo Porque justamente Para esta transmisión En vivo Tenemos una promoción Especial Nada más Estamos como Negociando Con el licenciado De que Se vea más Le estamos haciendo Manita de puerco Ahí atrás Le estamos haciendo Manita de puerco Muchachos No me lo maltraten Para que pueda dar Una muy buena Y excelente promoción Para nuestras dos Redes sociales En la que estamos Haciendo nuestra Transmisión en vivo Entonces Flor Campo En un momento en más Te vamos a dar El precio De la promoción Por lanzamiento En este momento Ok Bueno Vamos Aquí haciendo esto Fíjate que algo Bien importante Eli Es que justamente Como el producto No tiene capa De inhibición Te permite hacer Diseños Y trazos Justamente finitos Y definidos Es decir Si estás haciendo Un pétalo No vas a perder La forma del pétalo Justo por la capa De inhibición No Para toda la gente Que nos está viendo Eli lo que hizo Fue obviamente Construir una uña Escultural Con nuestro cover pink Y aplicó Dos capas De nuestro esmalte De la gama Flowers Que este Requirió De dos capas Únicamente En este caso Aplicaste tres Montamos El shiner special Y sin hacer Ningún movimiento Adicional Como limpiar O meter Algún limpiador Especial Nos fuimos Directo Al diseño Así es Ahora vamos a tomar Polvo cristal Y vamos a paliarle Polvo cristal Fíjense bien Y lo vamos a meter A la lámpara En este caso Solamente Diez segunditos Porque voy a seguir Haciendo otras florecitas Ok Y este Esto le da un efecto Más matificante Así es Toma un Un relieve Un pequeño relieve Ok Listo Ahora si Voy a seguir Trabajando Ahora Con el Blanco Ok Adi Ramirez Nos pregunta Que donde Pueden adquirir Nuestros productos Es una pregunta Muy 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 buena Y la voy a responder Justamente porque Mucha gente También está preguntando Donde podemos Donde pueden adquirir Nuestros productos Justamente estamos ubicados En la colonia del Valle En Providencia 900 Y el número telefónico Es el 55 7090 71 75 Y en el oriente De la ciudad de México También estamos ubicados En Ciudad Nezahualcóyotl En Pájaro Azul 242 El nombre del Establecimiento Se llama Venus Nail Care Y el teléfono Es el 55 52 07 01 17 Es bien importante Que recuerden Que nuestros únicos Distribuidores Autorizados Celi Los van a poder Encontrar En nuestra Triple W Si no tenemos Vendedores No se dejen Engañar No tenemos Vendedores Porque por ahí Andan Este Copiando nuestro Dicen que es FN Y no es Y nada que ver Para que tú veas Justamente los puntos De distribución Que están Dentro Y fuera De la Ciudad De México Puedes ingresar A la página www.esmaltesfnnails.com .mx Ahí te vas a dar cuenta Que tan cerca estamos De tu ubicación Para que te podamos Hacer llegar Nuestros productos O para que te acerques A los puntos De distribución Y puedas saber Acerca de nuestros Paquetes De capacitación Profesional En cuanto a la aplicación De uñas postizas Gel De 21 días Y todos los productos Que nosotros manejamos Actualmente En la marca Así es Eva Burto Un saludo Hasta Veracruz Muchísimas gracias Por estar conectada Mireya Posada Dice Hola me interesa El producto Como lo consigo Te vamos a dar Información ahorita Mireya Te la vamos a enviar Jocelyn Yolanda Es excelente Teoría Felicidades Está buenísimo No sé si el video O nosotros Selly Pero si Muchas gracias Entiendo que el video También está padrísimo Este También un saludo Para María La Reina Dice Hola Realizan envío Ecuador Quito Nos preguntan Si enviamos A Venezuela Nos envían Nos preguntan Si mandamos A Costa Rica Ahorita Ahorita les vamos A mandar Información De cómo hacerles Llegar este producto Y cada uno De los productos Que manejamos En la marca FNN Recuerden Que es una marca Mexicana Es una marca Que ya tiene 15 años De existir Que nos habíamos Hemos enfocado Siempre A lugares Especializados Como salones De uñas Y ya hemos Participado En la página Profesionales De las uñas En este momento Está trabajando Eli Navarro Que es la creadora De la marca Y la que ya Ha tenido Espacio En la revista De profesionales De las uñas Seguimos trazando Las flores Las paleamos Con el polvo Cristal Y las metemos A la lámpara Durante 10 segundos La primera Para seguir Continuando Con La siguiente Y así Es Trabajo Les presento Principalmente Trabajitos De salón ¿Por qué? Porque Me gusta Que ustedes Tengan Diseños Fáciles Rápidos Que son Muy vendibles En el salón Y sobre todo Que además El estilo De las uñas Selly Tiene que ver Mucho Con respecto Al lugar Donde lo vas Desarrollando ¿No? Ah, claro O sea Hay zonas De la Ciudad de México O del interior De la República Donde Les gustan Los diseños Muy sencillos Como en un solo dedo O la combinación En un solo dedo De colores ¿Estamos de acuerdo? Claro Pero también Obviamente Hay muchísima gente A la que le agrada Traer unos diseños Espectaculares Con pedrería Con mezclas de técnicas Y sobre todo Pues obviamente Que sean muy vistosas ¿No? Sí, les voy a El próximo video Les voy a hacer algo Muy rebuscado Sí Porque este Pues sí También lo trabajamos Pero en salón La mayoría de las clientas Honestamente Se hace cosas así Muy básicas Muy sencillas Y muy combinables ¿No? Ajá Que es lo que más Se vende Y sobre todo Que es lo más rápido Nosotros en En nuestro Salón Es maltemania No trabajamos Tip De hecho Las chicas Cuando llegan Si no saben Trabajar Escultura Es lo primerito Que llegamos A capacitarlas Es en escultura ¿Por qué? Porque Si se dieron cuenta El aplicar El polvo Sobre el molde Es mucho más rápido Que medir Tip Pegar Tip Desvanecer Todo un proceso Como más mecánico Entonces Eso ya cuando Ustedes estén Trabajando Chicas En salón Pues les quita Mucho tiempo No No este Les deja avanzar Para atender A la clienta Que sigue Bueno Yo siento Aquí con las niñas Que el pegar Tip Es perder tiempo Entonces Las Obligamos A que manejen Y que desarrollen Bien La técnica De escultura ¿Por qué? Porque de esta manera Van a ver Cómo se ahorran Mucho tiempo Y ese tiempo Que les sobra Lo pueden dedicar Más a lo que es El diseño Entonces Pues vamos a A sacar más provecho Que bueno Cualquiera de las técnicas Que deseen utilizar Ya sea escultural O con tip Según se acomoda La gente Porque obviamente Cada persona Está habituada A su técnica Sin embargo Lo importante Aquí es que La columna Vertebral De esa construcción De las uñas Es el producto Y requieres Tener siempre en mente Que FN Nails Es una marca Que siempre se ha Preocupado Por la salud De las aplicadoras Y de la salud De nuestras clientas Entonces Es una marca Que tiene un aroma Muy suave En cuanto a los monómeros Y el polvo Acrílico Es muy fácil De este Es un polvo Más pesado Claro Por lo que no Lo estamos aspirando Constantemente De hecho De hecho Fíjate que Algo muy curioso Que nos pasa Con un cliente De salón Él maneja una marca Ya está Ya tiene muchos años Trabajando con esa marca Y me dice Es que me da miedo Hacer el cambio Lo sabes Que hicimos Rellenó Su envase de monómero Con el mío Y me dice No lo vas a creer Pero si lo notaron Ah pues No es el mismo Mírate Es el mismo producto Pero Pero dice Honestamente Yo si noté La diferencia Y vas a ver Que lo voy a ir cambiando Poco a poco Pero si lo notaron Obviamente Por el aroma Obviamente Por la aplicación Porque es Desecado más rápido Que no lo crean La clienta Está en todo Ahora si Vamos a tomar Nuestro mismo Este puntero Y vamos a hacer aquí Unos puntitos Con los mismos colores Ajá Con los mismos colores Que 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 tenemos De las flores Vamos a hacer ahí unos Cuantos puntos Y estos ya no los meten A paliar Y nada más Los meten A curar al hambre Si se va a ver Un contraste brilloso Contra uno Más opaco Así es Que nos vas a hacer En la otra uña Vamos a trabajar Base de Enamel Con Podemos trabajar Lo que es Este Gel painting Con Un poquito De relieve Ok Perfecto Si alguien le quedaba Como alguna duda Cerca De los Trabajos Que se pueden realizar De gel painting Con nuestra gama Flowers Justamente este es el momento De que pongan Atención Y empiecen a compartir Este video Muchísimas gracias Por estar conectados Y estarnos siguiendo En esta transmisión En vivo Para toda la gente Que nos está viendo Desde Profesionales De las uñas Pero para también Todos nuestros seguidores De FNL Ay que padre quedó Muy padre Muy padre Muy rápido Y este Muy fácil De trabajar Vamos a trabajar Otra cosa Voy a pulir Un poquito Mi uña Porque Este Hay que tenerla Lista Y desengrasadita Ok Fíjense bien Pulimos Ya que pulimos Sacudimos Recuerden que es importante Que limpien bien Todos los residuos De polvo Yo voy a ir Indagando Cuál es la promoción Este Que vamos a tener Nosotros Justamente Para toda la gente Que nos está siguiendo En esta transmisión En vivo Ajá Y ahorita Les voy a subir La información Justamente Ok Vamos a trabajar Ya sea con el 21 El 17 El que ustedes quieran Ok A ver vamos a Te vamos a pasar Unos colores Eddy Para que tú Puedes diseñar Algo padre Muy bien Este 25 A ver El 25 No Acá está Te Para que lo tenemos Ok Mejor para que Resalte Lo que vamos a hacer Ahora Ok Vamos a continuar Ya terminamos De pulir Vamos ahora Con el tip Que les di chicas Háganlo Y verán que Les va a evitar Muchos desprendimientos Ya sea de gel finalizador O de Top Vamos a Colocar Una capa De nuestro Enamel Recuerden que Este gel Lleva base Enamel Es un gel Que ocupa base Si no quieren Base Y no les gusta La base Pues entonces Trabajen con Just One Just One No requiere De base Tenemos Los dos sistemas Ya sea de dos pasos O de un solo paso Para La necesidad De cada una De ustedes Vamos a meter La lámpara Por 30 segundos Y vamos a aplicar Una segunda capa Para que quede Parejito Nuestro Color Ok Vamos entonces Ahora a utilizar Un pincel Cuadrado Continuamos con La segunda capa Fíjense bien Aquí está Ok Vamos a Curar Por 30 segundos Ok Tienen dudas Chicas con toda La confianza Pregúntenos Y aquí Este rosa Se llama Astilbe Recuerden que La gama De flowers Está hecha Base de nombres De flores Y Los colores De las flores Que están Del nombre Es el color Del esmalte Que les estamos Presentando Ok Vamos a Colocar Aquí Vamos a Utilizar Los tonos Que ya había Utilizado Que es Este rosa Y este blanco Para no Desperdiciar Fíjense bien Vamos a tomar Con mi pincel Cuadrado Aquí Mojo Una esquina Del color Rosa Ok Y luego Del otro lado Del color Blanco Ok Y voy a Difuminar Ahí lo ven Ok Perfecto Y vamos Entonces A trabajar Un pétalo Y lo me toco A curar Diez segunditos Nada más Vamos a continuar Otro pétalito Fíjense bien Son pétalos bicolor Noemi Ahí lo ven Si se ve O estoy Si se alcanza a ver Ah bueno Ustedes díganme Porque Yo me pico Y te vas Y te vas Te perdemos Me sigo Ya vieron Me sigo Ok Pues justamente Como tú Estás diseñando Esto Esta Estas Flores Bicolores De los pétalos Bicolor Este Lo que voy a hacer Es que Justo para toda la gente Que nos está preguntando Cómo pueden adquirir El producto Y que dónde lo pueden adquirir Y que qué costo tiene Les tengo ya La información Clara y precisa De la promoción Que tenemos Para toda la gente Que nos está siguiendo En Profesionales de las uñas Y en FNNX Ok Les quiero contar Que el kit De 21 días De la gama Flowers Tiene un costo De 1200 pesos Con envío Incluido A todo México ¿Correcto? Estoy bien No me vaya yo A poner muy dadivoso Y luego digan Que estoy regalando Demás Y bla bla Ok 1200 pesos Con el envío Incluido A todo México Para la gente Que nos está Preguntando Que cómo puede adquirir El producto En Guatemala En Venezuela En Costa Rica Ok Tenemos un lugar Que se llama Entren a Facebook Y le pueden poner Uñeristica Conca Punto com Y ahí Desde ahí Van a poder comprar Para que obviamente Tengan siempre La mejor Manera de que Se los enviemos Hasta su lugar De origen Ok Es bien importante Que les recuerde Que nuestra Nuestra Nuestro contenido De este kit Tiene Incluye Cuatro colores A elegir De 25 colores De la gama Flowers Incluye Un top coat Una base coat Incluye Un cleanser Que es un limpiador De cuatro onzas Incluye Un aceite Incluye Un set de toallitas Y También es importante Que ustedes Tomen en cuenta Ahorita les voy a mostrar Justamente El kit Es de Media onza Ok Nosotros manejamos Todos nuestros productos Eli me voy a atravesar Un segundititito Un segundititito Para que no se Si Ahí me ven Ok Es bien importante Que ustedes vean Que el producto Tiene Tiene un contenido De media onza Ok Porque No manejamos Ningún tamaño Pequeño Todo nuestro producto Es de Media onza Así es de que Ya saben Son cuatro colores Elegir Son cuatro colores Que ustedes pueden elegir Eso está padrísimo Porque no les vamos a mandar El color que nosotros queramos Ustedes pueden elegir De los 25 tonos De la gama Flower Eligen cuatro tonos Pero también tiene La base coat Contiene el top coat Un aceite Para cutícula Una lima 100-100 Un paquete De toallitas Y también Un limpiador Porque recuerden Que esta técnica Es una técnica De tres pasos Por la que El top coat Si genera Capa de inhibición Ok Aquí Eli Navarro Está trabajando Con Shiner Special Pero El contenido De la gama Del kit De gama Flowers Contiene top coat Así es de que Si les gusta La idea Empiecen a mandarnos Preguntas De Cuantos van a querer A donde se los enviamos Por favor Dice que Y que contiene El kit Kenia Cabrera Contiene cuatro colores Elegir Contiene una base coat Un top coat Un limpiador Una lima 100-100 Tipo sponge Y también contiene Un aceite de cutícula Y un set de toallitas Limpiadoras Que no dejan residuos Ni dejan Este Pelusas Ok Bien Aquí lo que estamos Haciendo Es darle relieve Con el gel starlight Estamos trabajando Pétalo por pétalo Dándole relieve Con gel starlight Te va a quedar Padrísimo Porque se va a ver Como en tercera dimensión Así es Y es muy fácil De trabajar Para las chicas Que no les No se les facilita O no se les da Tan fácil La tercera dimensión Con esto Pues lo vamos a lograr Ok Perfecto Entonces A Guatemala Dice Nora Ortiz Pregunta a Guatemala Pero no me dicen Si lo mandan Si lo deben de mandar Solamente que Nosotros lo tenemos que Comprar Desde Uñeristica Punto com Si si te lo pueden enviar Nada más que Te daría un dato Incorrecto Si es que te digo Si incluye El envío Este En el mismo precio O no Ese dato Te lo consigo En ese momento Y te lo voy a mandar Justamente A ti Nora Ortiz Ahorita te dan respuesta Nora No te desesperes Ok Y vamos a terminar Aplicando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito de confitería En los contornos Aplicando aquí Miren Fíjense bien Aplico mi gel Tomo confitería Tomo confitería Muy bonitas Muy bonitas Fíjense bien Chicas Y esto Y esto lo pegamos Con el mismo gel Starlight Es un gel más pesado Que seca con La misma lámpara Porque tiene tecnología UV LED ¿No Eddie? Así es Ya dice yo Canto yo ¿Qué onda? Ok Pues estás terminando Justo ya Este diseño Les recuerdo Que lo que hicimos Fue una construcción De uñas cultural Con nuestro cover pink De FN Nails Aplicamos también Los colores De nuestra gama Flowers Y lo que está haciendo Es diseñar Lo que está haciendo Eddie Navarro Es diseñar En tercera dimensión Con los mismos Colores De la gama Flowers Para que vean que Si se pueden hacer Diseños de gel painting Con esta nueva gama Y bueno Lo que está haciendo Es en ese momento Terminar nuestro diseño Muchísimas gracias A toda la gente Que ha estado conectada Con nosotros Les recuerdo Que tenemos una promoción Para toda la gente Que está viendo esta transmisión O que llegue a ver Esta transmisión Porque la vamos a crear En las diferentes páginas De profesionales de las uñas Y de FN Nails Recuerden que el kit Tiene un costo De 1200 pesos Que contiene Cuatro colores Una base coat Top coat Cleanser limpiador Un aceite para cutículas Un set de toallitas Y una lima 100-100 tipo sponge Y que lo más importante Es que la cantidad Del producto Es de media onza No son tamaños pequeños Ni son tamaños Que no vayan a rendir Cada producto Tiene aproximadamente Una duración De 60 aplicaciones Sets completos De aplicación en uñas 60 Así es de que Ya probado Toda la gente Que quiera aprovechar Toda la gente Que quiera aprovechar Justamente esta promoción Este Bueno Está disponible Justamente para todos Los que nos siguieron En esta transmisión En vivo Y recuerden Que estamos Transmitiendo Desde Profesionales de las uñas Y desde FM Nails Nos mandan saludos Desde Honduras Olga Cruz Muchísimas gracias Marisol Yasmín Flores Saludos desde California Gracias Gracias por seguirnos Esta página De De profesionales De las uñas Tiene Un público Muy internacional Igual que el de nosotros Así es Muchas gracias Por vernos Chicas Y estamos trabajando Algo muy sencillo Muy rápido Y vamos a dar Finalizado Con nuestro Shiner Special Pero aquí No sobre Las cristales Los cristales Ya están Pegados Con Nuestro Starlight Pero Lo que estamos Haciendo ahorita Simplemente es Dar el brillo Final Al resto De la uña Ok Y tampoco Vamos a poner gel Sobre las flores No porque Esa ya Este Queda brillosa Horto que la limpiemos Porque recuerden Que Starlight Si deja capa de inhibición Vamos a dejar un minuto Y terminamos con esta Nada más limpiando La capa de inhibición De nuestro gel Starlight ¿Hay alguna otra pregunta? Este no Puro saludos Eli Ya sabes que tienes Un club de fans Muy grande Muchísimas gracias A toda la gente Que le está mandando Saludos a Eli Navarro Creadora de la marca Gracias chicos Una marca 100% mexicana Una marca que está Diseñada para los profesionales También de las uñas Así es de que Ustedes Tienen la mejor elección Porque en FN Nails Siempre van a estar Preocupados por tu salud Pero también Por tu rentabilidad Pero también Por la Por acercarte Las herramientas Y productos Que sean de mejor Y fácil aplicación Listo Vamos a limpiar Capa de inhibición Solamente de La flor Y esta es una forma De trabajar Relieve Con el gel Starlight Chicas Ok Muy bien Vamos a continuar Ok Perfecto Pues Eli La verdad es que Los diseños que nos presenta Siempre son diseños Bien manejables Dentro del salón Son diseños fáciles de hacer Y son diseños Que nos permiten Siempre Explotar nuestra creatividad A mi me encanta Siempre lo que diseñas Eli Porque me permite Darme una mejor opción Diferente a nuestros clientes Justamente Este Dentro de los salones De 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 aplicación Así es de que Pues Eli Muchísimas gracias Hoy estamos Hoy si nos ven Como de repente Mirando a ambos lados Pues bueno Definitivamente es porque Estamos en doble transmisión Muchísimas gracias A toda la gente De FNNL Que nos siguió Recuerden que Estamos ubicados En la colonia Del Valle En Providencia Número 900 Y también estamos ubicados En Ciudad de Zahualcóyot En Pájaro Azul Número 242 Ok El número telefónico Los vamos a poner En la parte de arriba De este video Y pues bueno No me queda Más que agradecerte Eli Muchísimas gracias Siempre es un verdadero placer Gracias Prepararnos algo padrísimo Para la próxima semana Porque recuerden que Nuestros próximos lives Son todos los miércoles A partir de La una de la tarde Toda la gente De FNNL Ya sabe que A la una de la tarde Nos estamos conectando Ok Entonces Muchísimas gracias ¿Dónde me despido ¿Dónde me despido primero? Echenme un poquito En los dos Ok Bye chicos Eri Navarro Un gusto Muchísimas gracias Gracias Y recuerden que Mi nombre es Rubén María Soy master aplicador De la marca Fashionable Nails Y recuerden que Tenemos promociones Para todos los que nos siguieron En esta transmisión en vivo Recuerden 1200 pesos El kit de aplicación De nuestra gama Flowers Llamen 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 Porque se acaban Muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles Que tengan una excelente semana